Más detalles de la muerte de la hija de una diputada Veracruz, el Universal, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, negó que hayan aparecido cuatro cuerpos en Ciudad Mendoza, municipio donde fue asesinada el jueves la joven universitaria Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena Carmen Medel. El mandatario estatal informó que hubo un enfrentamiento armado donde fue abatida una persona, presuntamente relacionada con el crimen del estudiante de la Universidad Veracruzana. Es totalmente falso lo de los cuatro cuerpos, afirmó Llunes Linares, cuatro horas después que los reportes policíacos dieron cuenta del hallazgo de restos de cuatro personas. Por la mañana, los reportes policíacos indicaron que se trataba de cuatro varones. Los cuerpos habrían sido encontrados en una vivienda que se ubica en la calle Francisco I. Madero, entre Fernando Iglesias Calderón y Guadalupe Victoria. El jueves, un grupo de hombres armados asesinó a la hija de la legisladora de Morena. Según la versión oficial del gobierno de Veracruz, su muerte se debió a un error de los atacantes, pues se van por otra mujer vinculada a la delincuencia organizada. El gobierno estatal reveló que el autor material del crimen apareció muerto horas después en el municipio de Ciudad Mendoza. Miguel Ángel Llunes también aseguró que se trata de un día triste para Veracruz, pues fue asesinada a una joven limpia, dedicada al deporte, fue artera y cobardemente asesinada. A llegar nuestro pésame a los estudiantes de la Universidad Veracruzana y su rectora, dijo el gobernador. El mandatario reveló que tras el ataque en el que murió la muchacha, recibieron una llamada anónima en la que se aseguraba que los sicarios viajaban en una camioneta Mazda, color gris con placas de circulación Iker 233A. Con base en esa información, expuso que lograron hacer un retrato hablado del autor material del crimen a quien se identificó como el Richie. Sin embargo, afirmó que horas más tarde fue encontrado muerto en el interior de la camioneta Mazda CX-5, aunque dijo que se desconoce quién lo mató. Velan restos de Valeria durante la madrugada de ayer, el cuerpo de Valeria recorrió por última vez los pasillos de la Facultad de Medicina, carrera de la cual se iba a graduar pronto. El ataúd color café con la imagen de una Virgen de Guadalupe con los restos de la hija de la diputada federal Carmen Medel, arribó cerca de las 3 de la mañana a las instalaciones de la Universidad Veracruzana en Ciudad Mendoza. Los compañeros y alumnos de la institución recibieron los restos de Valeria en medio del llanto, y aplausos para la joven asesinada en un gimnasio de la ciudad. Cuatro diputados acompañaban el féretro y los estudiantes portaban veladoras y otros una rosa blanca. La facultad, donde fue velada el cuerpo, hubo cánticos, alabanzas y señales de apoyo hacia la familia. Los restos de Valeria fueron trasladados al municipio petrolero de Minatitlán, en el sur de Veracruz, donde se espera sea despedida por familiares y amigos para después ser sepultada. Con el homicidio de Valeria, suman 53 los crímenes contra políticos y sus familiares, a partir del 2 de julio, durante el periodo de transición, según la consultoría de JET. ¡Suscríbete al canal!